¡Somos todos, somos todos a esta maravillosa afición! Seguimos siendo universitarios, seguimos siendo los Pumas, eso no se borra con nada y vamos a regresar como siempre, más fuertes la siguiente temporada. Gracias por este ambiente, gracias por ser lo que son, no vamos a cambiar. ¡Somos ganadores de ahí están nuestros muchachos y se merecen nuestra forma, nuestros gollas! ¡Tienen todo, todo un aplauso de ustedes! ¡Por que esto es lo que somos, señores! ¡Grandes también en la derrota, reconociendo a la familia Gino y Blanco! ¡Gracias por la oportunidad de enfrentarnos y muchas felicidades! Termina la temporada, Águilas Blancas, digno ganador. Pumas, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Aquí lo tienes, termina. Termina la temporada. Con ese jersey, se despide de ti. Gerardo Ramírez, gracias. 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 La seguridad de la línea de la política de la humanidad La universidad de la universidad ¡Vamos! ¡Venga, Pacuro! ¡Gracias! ¡Venga, Gordo! ¡Venga, Llevo! ¡Venga, Murillo! ¡Venga, Gordo! y se puede hacer que la vaga motiva a la vivienda en todos los lugares que se ven así es que le damos a los dos segundos y con este aplauso a los dos segundos que le damos a la invitación a los dos segundos y 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 con el amor de dirigir a nuestra referencia de ser nuestro y a la referencia con sufrir el suelo de la potencia de ser nuestro y a los dos segundos y a los dos segundos ¡A la universidad! ¡Universidad! ¡Nos hicimos siempre los que tenemos vitoriosos de la universidad! ¡Por su amor! ¡Universidad! ¡Uno, dos, seis, granos! En El Coro del Depo de la � Ecuador te digo, shema tych, que demi, dos, tres ¡Y una, dos, tres! ¡Goria! ¡Goria! ¡Que chuga-y rara, cancha chuga-y rara! ¡Goria! ¡Es una universidad! ¡Gracias!